Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que me sueñas en tu cama Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que ahora tú a mí me extrañas Estoy mejor solo que mal acompañado Sano mis heridas, ama de salir dañado Y no me reces para que regrese Prefiero estar solo que con alguien que me estrese Siente como este amor desvanece Preocúpate por ti, desaparece Baby, no empiece No me valoraste Cuando te quería, ahora sigue adelante Ey, que tengo más cosas importantes Vete con otro que sí te aguante Que yo lo hice bastante Sin ti, estoy más tranquilo Soy Stitch pero sin Lilo Rompiste ese hilo Tú vuelvo a ti y yo lo mío Que las cosas pasan por una razón Ey, por eso tengo enjalao mi corazón Ey, no tengo temor al amor Solo pienso que es mejor que vayamos por diferentes rumbos Ey Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que me sueñas en tu cama Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que ahora tú a mí me extrañas Ya me decidí, estoy mejor sin ti Enfocándome en mí, como abuelos a París Me siento más free, saliendo del fin Sin ganas de volver a verte aquí Ahora me la paso en la calle rumbeando Usando todo el billete que en ti estaba gastando Y me espanto, pues me sobra tanto Ya no tú en la casa como antes llorando Te juro que yo sí te quería Pero tú no me merecías No valoraste lo que hacía Igual de forma me perdías Tú me perdías, ey Yo sé que finges estar bien Lo sé, que extrañas mi ser y mi piel Yo sé, esos momentos lindos al amanecer Pero te jodiste, ahora alguien más voy a complacer Ey Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que me sueñas en tu cama Sin ti, la vida no se me acaba No me importa si enamorado estaba Te enseñaré lo que tú no valorabas Y yo sé que ahora tú a mí me extrañas Te enseñaré lo que tú no eres Y yo sé que fue